Os invito a tomar una postura cómoda, la barbilla apuntando hacia el suelo, los ojos cerrados o semicerrados para no quedarnos dormidos. Si nos quedamos dormidos no pasa absolutamente nada, porque también a través de los sueños podemos recibir información. Y vamos a hacer unas cuantas respiraciones para calmar la mente y soltar tensiones y alcanzar ese nivel de vibración que nos va a ayudar a conectar con nuestros maestros, con nuestros guías, nuestros soles queridos, con esa información que ellos nos van a enviar a través del tubo de luz. El tubo de luz que es un tubo energético que nos va a entrar la información por el chakra corona, es que es el plano de conexión con nuestros guías. En el tercer ojo lo vamos a decodificar en la mente, da igual, no os queméis la cabeza de esto, significa o no, porque a lo mejor ahora no nos viene información, pero dentro de unos días dices, anda, esta era la respuesta, o luego cuando salgamos a la calle nos viene la respuesta o la vecina en la conversación viene, o sea, no tiene por qué ser ahora. La garganta para comunicar en el corazón. Vamos a saber si la información que recibimos nos la estamos inventando o si nos da paz, o se la está inventando nuestra mente para protegernos o nos da paz y sabemos que es certera. Y es así como vamos a recibir la información. Inspiro paz y al exhalar visualizo un humo negro que va a arrastrar cualquier emoción negativa y de mi cuerpo resbalan también gotas como si fueran gotas de lluvia que son esa energía densa generada por mis emociones negativas y van a viajar rápidamente al núcleo de la madre tierra de la pachamama y se va a reciclar en forma de energía positiva y la tierra no la devuelve rápidamente y esa energía sanadora de la madre tierra nos va a entrar por la planta de los pies, por las pantorrillas y nos va a subir por todo el tronco limpiando y dándonos energía para avanzar en el plano terrenal hacia nuestras metas. Ya unos centímetros por encima de mi cabeza siento una estrella de luz blanca a través de la cual mis maestros, mis guías y mis seres queridos me van a enviar una ducha de luz que me va a limpiar el aura por delante, por detrás, a la derecha y a la izquierda. Es una luz sanadora y también me va a entrar a través del chakra corona, me va a limpiar el chakra corona, el tercer ojo, me baja por la garganta, por el corazón, me va a llenar todo el cuerpo y es una luz doble, con doble función. Por un lado me va a limpiar cualquier emoción que me haga sufrir y sentir como cada vez os sentís más ligeras, más ligeros y por otro lado me va a elevar el nivel de vibraciones y me va a conectar con todos vosotros y con todas las personas del planeta, con los ocho mil millones de personas, casi ocho mil millones de personas que estamos en el planeta para recibir esa información también de nuestros guías y de esas personas que también nos puedan ayudar a solucionar ese problema que traigamos o conectar con nuestra misión de vida y esa luz también a través de esa luz también nuestros guías nos envían esa información que necesitamos para la pregunta o preguntas que vayamos a realizar ahora y a continuación vamos a recitar la oración de apertura de los registros acásicos yo le pido a Dios que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de mí permanentemente para que sólo el amor y la verdad de Dios existan entre tú y yo yo le pido a mis maestros, guías y seres queridos que canalicen a través de mí desde el ritmo donde se encuentren para decir lo que deseen yo le pido a los señores de los registros acásicos poder abrir mis archivos y sacar toda la información que me sea permitida yo le pido a Dios que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de cada uno dice su nombre o Susana María García García para que sólo el amor y la verdad de Dios existan entre tú y yo yo le pido a los maestros, guías y seres queridos de Susana María García García en este caso que canalicen a través de mí desde el reino donde se encuentren para decir todo lo que deseen yo le pido a los señores de los registros acásicos para poder abrir los archivos de tu nombre y sacar toda la información que me sea permitido yo le pido a Dios que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de para que sólo el amor y la verdad de Dios existan entre tú y yo yo le pido a los maestros, guías y seres queridos de que canalicen a través de mí desde el reino donde se encuentren para decir todo lo que deseen yo le pido a los maestros a los señores de los registros acásicos que me proporcionen toda la información que necesiten con respecto a las preguntas o preguntas que realice hoy mis registros están abiertos, mis registros están abiertos, mis registros están abiertos cada uno que formule la pregunta si tenéis un papel a mano lo podéis escribir pero no os preocupéis si en este momento no viene nada no pasa absolutamente nada porque a lo mejor cuando menos lo esperéis os viene esa respuesta sobre todo los que estáis por primera vez o acabáis de aprender el que necesito y el que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amemos los ojos y recitamos la oración de cierre de los registros acásicos. Doy gracias a mis maestros, guías y seres queridos por toda la información recibida. Mis registros están ahora cerrados. Mis registros están ahora cerrados. Mis registros están ahora cerrados. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar ahí. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Os envío un abrazo lleno de energía en Reiki.